Ya está a robar, aprovecha todos los que van a almorzar, desayunar, cenar con nosotros. Aquí estamos gracias al amigo Federico. Gracias amigo. Vamos a almorzar ya, son horas. Quiero un fresqueteano de orillas. No me regala. Me regala un poquito. Se conmota una persona que está en la dieta. En fin, la mentira. Sí, vaya usted misma, Mariana. Es sarcasmo, Mariana. ¿Cómo le dije yo a Mariana? Usted no entiende el sarcasmo. Usted tiene que entenderla como sea. No siente el orgasmo. Debe ver. Y aquí. ¿Qué orles he volado? Debe ver. Este tiene una olorada. Debe ver una mano. No tengo olorada dos gustos. ¿Qué o meno que ella me traje? 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 Sí, me traje un platos. ¿De to? ¿Es todo? de beber que alima una coca una coca como del país mandarina de masoda si en las rodillas pangalo puro tonquito puro tonquito una cola y una cola doce aqui senti que la vida revesara o digas cadarophen esos un jugo de mandarina des�is un thing esoe pero yo no ando hambre y me dice ella yo lo que me ando batida es que hasta ahora tomo coca y camara si quieres a las once a las once yo hasta esto cuando me di coca que es gran vapor y no tomar nada a unos lados usted se ve vida y a y a y a y a y a y a y a y a y y y y Ahí viene El muchacho ya es de falta Hay que darle otra Catherine Hay que darle otra Catherine Esta es bendición, mire. Me acuerdo yo para en diciembre que no pude comer. Ya vas a tremar y me muero. Esta llamada fue que la puso loca. Ya no se va a preocupar. Ahora mi mami obviamente. ¿Qué? ¿Cómo no me va a preocupar? Yo cuando yo mi familia. Yo un día me caí una llamada. De mi tío de Santana. Y ahora se fijó que ya no estuvo bien. Yo me puse tan nerviosa. Hasta que le puse a preguntar. ¿Qué eran los hijos? Por eso me puse a las manos. Me temblaban así. Que chulo. A mi me dije, mira, tu mami me desmayó. Por lo del azul. Que chulo. ¿Estás en serio? Y yo en ese ratito me querías ir. Pero con mucho. No, no, no con máscara. Pero me puse a pensar también que había reaccionado y todo. Ya había llegado gente y todo. Ya me sentí un poco más tranquila para que al sucio ya lo tenía. Y de susto así es que lo desarrolla uno el azul, pero cualquiera es el mejor. Gracias. Láctima le hubiera dicho a Máscara que le pasara los dos huevos en cruz. La María es buena para pasar huevos. Gracias. Gracias. No, no, no. Está blandita. No quiere pedir carne porque todos los días está comiendo carne. De otra. De caballo, de res. A ellos no les gusta la carne de animales, pero sí los humanos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.